Hola, bienvenidos a FACJAPAN. Yo soy Pablo y hoy vamos a hablar sobre reinos habitados por chopiñones, intentos vanos de establecer formatos y karatekas desviando misiles. Para nadie es un secreto que Japón es una superpotencia hablando de videojuegos, y se encuentra siempre peleando con China y Estados Unidos por quien se va a llevar la mayor tajada de esta industria que genera más de 151 mil millones de dólares al año a nivel mundial. Pero todo gigante industrial tiene sus orígenes, e irónicamente los de la industria de los videojuegos japoneses tienen sus orígenes en Estados Unidos. Si vieron nuestro video sobre el Go, tal vez recuerden la palabra Atari. Esta fue la seleccionada para ser el nombre de la marca estadounidense de videojuegos que revolucionó el mundo del entretenimiento con sus consolas sobremesa para jugar funk en 1972. Anteriormente, esta empresa ya tenía experiencia desde los años 50 en el entretenimiento electrónico, o sea, carruseles y caballitos de monedas. Es aquí donde podemos decir que comienza la historia de los videojuegos japoneses, ya que en esos años, un joven Tokyota llamado Masaya Nakamura le adquirió a Atari varios de sus carruseles y caballitos para su empresa llamada Nakamura Manufacturing Company, o como tal vez la conozcan muchos, Namco. Nakamura creó una estrecha relación laboral con la empresa Atari, tanto así que logró capacitarse a sí mismo para saber cómo reparar las placas electrónicas de los juegos que compraba. Como mencioné anteriormente, desde los años 70, Atari se dedicó a los videojuegos, y por lo mismo, le vendió varios gabinetes de arcade a la empresa Namco. Los ingenieros de la creciente empresa lograron aprender cómo hacer sus propios juegos, y es así que en 1977 lograron sacar a la venta su primer arcade, el videojuego GB. Después de tres años de lanzamientos de juegos de éxito mediano, por fin se lograría el El primer arcade del Círculo Amarillo se instaló el 22 de mayo de 1980 en el barrio de Shibuya. Esto generó líneas enormes para jugar el juego, y antes de terminar el año se presentó en los Estados Unidos, que un año después ya presentaba ganancias por más de mil millones de dólares en monedas de 25 centavos. Esas son muchas monedas. Por las mismas fechas, una compañía juguetera quería entrar al entretenimiento electrónico, y sacó varias consolas de sobremesa con juegos precargados. Pero, al darse cuenta de que el verdadero negocio se encontraba en las arcades, decidió hacer su propio juego, y se lo encargó a un diseñador industrial del que tal vez hayan escuchado. Shigeru Miyamoto. Efectivamente, habló de la compañía de Kyoto, Nintendo, la cual durante los años 70 pasó un tiempo experimentando con varios negocios, tantos que valdría la pena hacer su propio video. Digo, no es que sea mi empresa favorita. La cuestión aquí es que en 1980 presentó su videojuego Donkey Kong, el cual fue un éxito dentro de Japón y Estados Unidos, tanto que el estudio universal los demandó, porque decían que el videojuego se parecía mucho a su película King Kong. El caso se llevó a la corte y ganó Nintendo, y con el dinero de las compensaciones que soltó el estudio cinematográfico, se logró financiar su primera consola de sobremesa, el Famicom. Con la virtual desaparición de Atari después de una serie de malos lanzamientos, Nintendo se volvió el rey de los videojuegos de sobremesa, y convivía en armonía con Namco, que tenía el negocio de las arcades. Todo acabó cuando la nación de Sega atacó. Sega nació como una empresa de tragamonedas, al igual que Namco, y la verdad, se vio bastante lenta para entrar al negocio de los videojuegos, teniendo algunos éxitos medianos durante los 80s, 70s, con juegos como Frogger y Saxon. Durante toda la década de los 80s, se dedicó a lanzar consolas de sobremesa de cartuchos intercambiables de 8 bits. En un intento franco de hacerle competencia a Nintendo con su Famicom en Japón y su NES en Estados Unidos. Pero, simplemente no se podía. Esa fue la década de Mario, Link y Samus. Valientemente, Sega no se rindió. Y en la generación siguiente, veríamos la primera guerra de consolas. Super Famicom contra Sega Genesis. Por primera vez en años, Nintendo se enfrentaba a un competidor real. Sega llegó con una fuerte campaña dirigida al público adolescente, y humillando a Nintendo por ser más infantil. Esta competencia derivó en una carrera armamentista, donde ambas empresas se unirían a distintos manufactureros para conseguir que sus consolas dieran mejores gráficos, sus procesadores fueran más rápidos y más baratos. Tanto Nintendo como Sega lanzaban sus juegos en formato de cartucho, el cual tenía la limitante de la memoria. Pero, se había lanzado al mercado un nuevo formato que estaba revolucionando los 90s, el CD. Ambos competidores buscaron la manera de actualizar sus consolas para leer este formato. Y es cuando Nintendo se alía con el creador del formato, Sony. Durante todo un año, desarrollaron un aparato que se conectaba directamente al Super Nintendo, y al cual bautizaron PlayStation. Todo iba muy bien, hasta que el entonces presidente de Nintendo vio un problema con el trato que tenían, ya que se dio cuenta de que Sony tenía la patente de los CD. Por lo que al manufacturarlos, se llevaría la mayor tajada de este trato. Eso no le gustó, y decidió hacer lo que llamaríamos un Big Move. Fue con la competencia directa de Sony, y desarrolló una consola con ellas, el CDI de Philips. Esto fue un fracaso para Nintendo en muchos sentidos. La consola no se vendió para nada, por su alto precio, y los horribles juegos de Zelda que salieron para él. Sony, entonces, después de ver alta traición ahí, decidió tomar todas sus cosas, y hacer su propia consola con juegos de azar y mujerzuelas. Este hecho creó un competidor tan fuerte en la industria, que esa sería la última generación donde Sega lanzaría una consola, retirándose del mercado de hardware, y dedicándose al software. Lo que, irónicamente, lo convirtió en un gran aliado de su antiguo enemigo, Nintendo. Uno de los mayores factores que afectó a Nintendo, fue que Sony demostró a los desarrolladores de juegos, que era más fácil hacer juegos para su Playstation, que para consolas de Nintendo. Con lo que perdió grandes franquicias, como Final Fantasy y Castlevania. A partir de aquí, podríamos decir que ya llegamos al presente, donde los grandes competidores son Nintendo y Playstation, desde Japón, contra el astronomiense Xbox. Pero, cabe recalcar que existen particularidades culturales, que diferencian al país del sol naciente, con el resto del mundo. A nivel de desarrollo, los japoneses buscan la innovación. Por eso vamos a ver, que ningún juego de Mario repite mecánicas. que los juegos de Resident Evil, son una perfecta combinación entre acción, y comedia boba. Y que Hideo Kojima, puede presentar películas que llama videojuegos, y que cientos de personas quieren jugarlas. Igualmente, los videojugadores, han creado una forma muy distinta, de jugar en Japón, que en el resto del mundo. Por ejemplo, hasta hace poco, antes de la pandemia, todavía se podían ver los centros de arcade, llenos de gente, buscando enfrentarse en juegos, como Street Fighter o Kino Fighter. Algo que aquí lleva décadas desaparecido. Y si bien está creciendo, el mercado de los juegos móviles, allá todavía es muy pequeño, comparado con el resto del mundo. En días recientes, también se ha visto que Sony, ya está abandonando el mercado japonés. Trasladando las oficinas de Playstation, desde Japón a Los Ángeles. Por lo que tal vez, muy pronto, podamos decir que, ya no es un gigante japonés. Y Nintendo se queda solo en la isla. Aún con todos estos cambios, Japón sigue siendo un nombre estrechamente ligado con los videojuegos. Y nos seguirá dando sorpresas, o cosas que tal vez son raras, como los juegos de citas, o simuladores de evolución. Eso es todo por hoy. Esperamos tus comentarios. ¿Te gustaban estos datos? ¿Tienes otros que aportar? Si te gustó este video, regálanos una manita arriba. Suscríbete para más contenido sobre Asia, y no olvides compartir con tus amigos. Nos vemos en el siguiente Fact Japan. Yo soy Pablo, y me encuentras en mis redes sociales, que aparecen en pantalla, y abajo en la descripción. Matane. 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 Gracias por ver el video.